No, 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 no No, 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 no Mírame a los ojos pero no hables Si tienes que decirme algo dímelo después Quiero que sean con total seguridad Que esas palabras pueden ser un principio o un final Todo esto que vivimos hasta ahora Tus caricias y tus besos que me enamoran Quiero que me digas que sentís Para ver si me quedo junto a ti Porque si esto es una aventura para vos No quiero seguir caminando con vertigo Y ese miedo de caer a un precipicio Siendo solo yo el que de los dos estés sintiendo Baby, déjame decirte lo que siento Pero no me dejes viviendo en un juego Por eso dime la verdad Que esta no sea solo por momentos Y que den grabada como foto en los recuerdos Solo estar por la noche e irte al despertar También acompañarte en tus peores días En tus peores días En tus peores días No quiero sacar el candado a mi corazón Y volver a tener el mismo tropezón Que el que tuve hace varios meses No quiero repetir ese patrón una y mil veces Por eso te vuelvo a preguntar Si en la noche se me te pone a pensar Yo solo soy un pasatiempo para olvidar De las cosas que en el pasado te hicieron mal Baby Déjame decirte lo que siento Pero no me dejes viviendo en un juego Por eso dime la verdad Dime la verdad Que esto no sea solo por momentos Y que den grabada como foto en los recuerdos Solo estar por la noche e irte al despertar También acompañarte en tus peores días Dime la verdad y cuídame No quiero quedarme No quiero quedarme si vas a ir y volver Si me quieres para ratos en tu vida Voy a soltarte antes que me dejes heridas Baby Déjame decirte lo que siento Pero no me dejes viviendo en un juego Por eso dime la verdad Dime la verdad Que esto no sea solo por momentos Y que den grabada como foto en los recuerdos Solo estar por la noche e irte al despertar También acompañarte en tus peores días No puedo En la voz y en el beat Te voy a ser rompiendo el límite